Pedro, es Petro, es Petro De todo un pueblo Pedro, es Petro, es Petro Es la alegría de todo un pueblo Paciencia a nuestro pueblo que en cambio se ve ya Ellos estamos poniendo pa' que se demore más Paciencia a nuestro pueblo que en cambio se ve ya Ellos estamos poniendo pa' que se demore más Conciertamos la esperanza que Petro lo va a lograr Para que seamos felices y vivamos todos en paz La noticia en el swing, cántelo Pedro, es Petro, Petro El sentimiento de todo un pueblo Pedro, es Petro, Petro Es la alegría de todo un pueblo Petro, es Petro, Petro El sentimiento de todo un pueblo Petro, tu presidente Mi presidente De todo un pueblo El pueblo es la base de la soberanía Esa Colombia que tiene que convertirse en una potencia mundial de la vida La noticia La noticia Gracias por ver el video.